No, no, estamos todavía ahí con opción en el último partido y además creo que lo merecemos, hemos hecho un buen torneo, hoy nos repusimos de esos accidentes al inicio y bueno, yo confío en que si hay justicia deportiva vamos a calificar. Yo creo que fue de distracción y ante la calidad del adversario esas distracciones te cuestan. Sí, para nosotros todo es complicado, no somos el Necaxa, no tenemos los recursos que tiene Necaxa y estamos hoy empatados, entonces para nosotros todo es complicado, pero todo también vale más. Vamos, es normal, el día que seamos un equipo de más peso pues se nivelará, pero hoy tenemos que estar preparados para pelear contra eso y muchas cosas más. Yo creo que al final, bueno, es evidente que si te esconde las pelotas un equipo como Necaxa, pues si desaparecen los balones pues algo les estaba doliendo, pero bueno, respetable, todo vale, no nos pareció, pero bueno, lo que debíamos haber hecho era evitar esos goles al principio y podíamos haber tenido más opción, pero bueno, ya está.